Javier, ¿yo te gusto? Me gustas muchísimo, desde el primer momento en que te vi. ¿Quieres estar conmigo? Mientras que ella cree que un clavo saca otro clavo, Alicia, él abrirá su corazón por última vez. Yo te amo. Te amo. Yo sé que tú también me amas. Esto se pone... ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Cuéntales, amor. ¿Amor?